Hola a todos. Hoy vamos a crear un taumatropo. Los taumatropos son una ilusión óptica que son un poco la prehistoria de los dibujos animados. Para hacer un taumatropo necesitamos cartulina o cartón fino. Y en esa cartulina vamos a recortar unos círculos. Os podéis valer de una tapa para hacer el círculo. En cada uno de los círculos vais a hacer un dibujo. Los dibujos tienen que ser independientes pero complementarios entre sí. Por ejemplo, unas flores y un jarrón. Por ejemplo, un pez pequeño y un pez grande. Cuando tengáis los dibujos hechos, pegáis las cartulinas y con ayuda de mi troqueladora, hacéis unos agujeros en los laterales del dibujo. En estos agujeros tenemos que pasar una cuerda. La cuerda es mejor que no la atéis porque esta pequeña distancia va a hacer que gire más rápido. Una vez que tenemos la cuerda pasada por los dos agujeros, es muy importante. En uno de los lados agarráis fuerte y el otro dais muchas, muchas, muchas vueltas. Al soltar se crea la ilusión óptica. Esto ocurre por lo que se llama permanencia de visión, que es que las imágenes permanecen en nuestro ojo una veintena de segundos. Y como el taumatropo gira más rápido que ese tiempo, se superponen las dos imágenes y las vemos como una sola. Bueno, espero que estéis todos muy bien y aprovecho para mandaros un beso. Gracias. Gracias.